Al contrario de lo que piensa mucha gente, mi viejo no es eterno, ojalá lo fuera Fue el 25 de mayo del año 2022 que se corrió por las redes sociales que a Chabelo le había invadido un can Que inevitablemente iba a acabar con él Todos los que conocen a Chabelo sabemos que era muy distanciado con las redes sociales Y a pesar de que lo hemos tenido en nuestras vidas por muchos años, era muy reservado Y hasta se dijo por boca de Jorge Falcón que era algo introvertido en su vida fuera de la pantalla chica Y fue su hijo Javier López Miranda quien en una llamada telefónica desmintió que él estuviese grave por aquel año Aunque él quiere, son 87 años La verdad es que sí hemos batallado todos los últimos dos años Sí confirmó haber atravesado un problema de salud, CAN, pero que lo había superado Pero creo que están haciendo lo que tienen que hacer con una figura como Javier López Y fue así que seis días después, el eterno niño envió un comunicado en su página oficial Donde con un poco de humor desmintió que estuviesen las últimas Pero nos dejó dos mensajes ocultos que hasta hoy no se podían interpretar Uno, él ya necesitaba asistencia de otras personas Su comunicado no fue un mensaje espontáneo de sus propias manos Nunca apareció en video a decirlo con sus propias palabras Dos, reafirmó una vez más la importancia que tiene la privacidad en su vida Y que después de 70 años ininterrumpidos trabajando, solo está esperando el final Casualmente, todo este revuelo se dio un 25 de mayo Y hoy, un 25 de marzo, Chabelo partió de este mundo Agradeció a las personas por el cariño en su carrera Entonces, este comunicado realmente estaba haciendo una despedida Porque después de este, no volvimos a saber más el conductor de manera pública hasta el día de hoy Recordemos que Chabelo ha sido blanco de memes que se hicieron tendencia desde el año 2011 Que a raíz de ser un niño en la ficción por más de 50 años En el humor popular se le empezó a crear un personaje que simbolizaba la inmortalidad La longevidad y la postura de un ser que permaneció desde siempre y hasta siempre Más allá de la duración del mismo redactor y editor de esta nota Algo que no era mucho de su agrado y su hijo no nos comenta Al contrario de lo que piensa mucha gente, mi viejo no es eterno, ojalá lo fuera Y aunque causó revuelo y no se volvió a hablar más el tema No fue hasta tres años después Se presume que por problemas estomacales ¿Qué dejó este mundo? Cerrando un ciclo y marcando un hito en la cultura popular mexicana Y una leyenda de memes en internet Y una leyenda de memes en internet Y una leyenda de memes en internet